El nivel de desempleo de Joe Biden es el más bajo histórico en la historia de Estados Unidos. Mira, Donald Trump fue el uno de los dos presidentes que salió con menos empleo que lo que entró. Él perdió tres millones de empleos. Pero cuando yo me voy al supermercado, aquí, van a los supermercados y hablen con la gente qué es lo que yo hago. Esa es mi mejor encuesta para que la gente tú vea la diferencia, qué piensa la gente. Y hablamos de un estado y una ciudad que dice que es azul, azul, y tú quieras, no quieras ver los hispanos y los americanos. Vamos a ver, los actos legislativos de Joe Biden han resuelto un montón de problemas. Yo todavía no recuerdo cuál es el acto legislativo más importante de Donald Trump. Yo recuerdo la reforma fiscal. Y ya comienza elecciones 2024. Hoy en un especial, normalmente esto es a las ocho de la mañana, pero hoy vamos a tener un especial porque nos cambiaron la candidata demócrata y se han pasado cosas. Así que quiero irme a Nueva York, donde se encuentra nuestro colaborador permanente, La Gran Manzana, Don José Jaén. ¿Cómo está, Don José? Buen día. Guillermo, buen día. Siendo las ocho y treinta y tres horas del este de Nueva York, Javier Castillo, como le digo, my brother. I come in peace, dice. Sí, sí, sí. Como si yo no hubiera visto esa película, caramba. Yo sí la vi. De Panamá, gracias, no saben, la alegría y el entusiasmo porque también recibió información. Uno se alegra de esas cosas porque yo sé que salen del corazón de aquellos que llamaron a Guillermo para dejarles saber que se sentían, wow, agradados de tenernos otra vez. Sí, sí, me han escrito, me han llamado y pues incluso me han dicho gente, oye, qué bueno que está nuevo Don José Jaén y eso es agradable, ¿no? Pero este es un equipo. También está Javier Castillo. Bueno. Aunque él vive en la emisora. Está enredado, está enredado, pero Javier Castillo es más saludable de todos modos. Javier Castillo, muchas gracias por estar. Yo, bueno, Javier Castillo, como ustedes saben, representa los anti-Trump, porque ya no le vamos a llamar de otra forma. Y Don José Jaén a los pro-Trump y yo soy imparcial, objetivo e independiente, imparcial, el que no está viendo el video, Guillermo se acaba de poner una gorra roja. Objetivo e independiente. O sea, que eso de ser objetivo, imparcial e independiente siempre te pone bien con todos los gobiernos. Así que yo soy objetivo, imparcial e independiente y no tengo nada que ver con los bandos de ustedes. Nada. Esta gorra es una gorra que yo tengo por ahí, ¿no? Pero porque está ahí se solo. Pero, Javier, eso de que Guillermo tenga una gorra roja no quiere decir nada. No quiere decir nada. No quiere decir nada. Absolutamente nada. Porque ahí no cierra calle allá que usa gorra roja. Ah, también. Vea, puede ser. No sé. No sé. Yo te acuerdo. Don José te está clarito. Un sabio. Oiga, don José, vamos a comenzar por usted. La señora Kamala Harris. ¿Quién? Se dejó. Un día, un día se le... Es que parece que le salió mal. Un día parece que se levantó Alex Soros, el prometido de Uma Abenaden, que el que no sabe quién es, es el lugarteniente de toda la vida, Hillary Clinton. Y Barack Obama. Y dijeron, hay que sacar viejo. En una recámara se cerraron, como siempre funcionan estas cosas. Pero el señor dice, ah, sí, ahora les dejo a Kamala. Y ahora, señor Obama no quiere a Kamala. Aquí, por las calles de Nueva York, hay una expresión, se ha formado un titingó. Un titingó. No es Nueva York. Esa frase aquí de Paramá. También, el ángel. Ah, pues, toda la vida. Ah, sí, aquí los hermanos hispanos han oído en las calles de Cuyo. Y ahí se va a formar un titingó. Ah, mira, qué bien, qué bien, Javier, que tenemos eso como parte de la Real Academia de la Lengua Española incluido. Pero, una aclaración, Guillermo, que uno presente puntos específicos. Y yo estoy seguro que Javier tampoco está en eso, de que si antitronque, si... Lo que pasa es que tenemos posiciones, pensamientos y posiciones diferentes. En muchas coincidimos y en otras diferimos. Y yo sé que eso vende, de que yo te tiro la caja, yo te tiro los cajones, como decía yo, arroyo allá en Colombia. Pero, no, 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 no. Los elementos están bien claros. Yo les quiero leer algo al pueblo panameño porque mi gente de Paramá, que va al supermercado, que va a la bodega, digo, a la tienda de Chinito, sabe de qué estoy hablando. El índice de precio del consumidor ahora mismo está por encima del 17%, desde el 2020. Y es una realidad, pero lo interesante de esto es que estos datos no los inventé yo. El mismo Departamento de Estadística del gobierno actual no le queda de otra. Porque ustedes saben que aquí los funcionarios, a cierto nivel, tienen que publicar y ser balanceados en información. El costo de la vivienda se ha incrementado de tal punto que las ventas están prácticamente en lo que llaman linea, ¿no? Flat, prácticamente. El costo de la energía ni se diga. El costo de la medicina, encontré por ahí una información que dice que se ha incrementado en más de un 5 o 7%. La comida. Bueno, bueno, vamos a poner los números en la mesa. El 20%. Yo creo que hay que poner los números en la mesa, José. Sí, ponlo, también, ponlo. Porque esto de esta gente no lo inventó José Jaén. Esto de esta gente. No, bueno, lo que pasa, sí, es cierto que es de esta gente, pero esos no son los números que están saliendo en Internet. Mira, mira, yo tengo abierto el índice de precio del consumidor de Estados Unidos de 2024 por mes. Y en el mes de junio, el problema es que la información es pública. Y cuando tú ves la información, el precio, el nivel de inflación viene cayendo como una piedra. O sea, hasta el punto tal es que en junio está en 0.2 el nivel de inflación de Estados Unidos. Este, el problema está en que no es igual en todos los estados. O sea, esto es un agregado de todo el país, pero el problema que se genera durante la pandemia, agregado con algunas políticas económicas que pudieron haber agravado algunos elementos, por ahí, es cierto. Este, este, se ha recorregido. Incluyendo el impuesto, el margen de ganancia a la empresa privada, porque a ellos les gusta hacer eso, para subvencionar sus programas sociales. Bueno, lo que pasa es que al final del día, el número no es 17, es como más cercano a 3 o 4 por ciento. El CPI, según el Departamento de Estadística y Trabajo del Gobierno Federal, bajo este sistema que tenemos ahora hace cuatro años, dice que ronda por encima del 17 por ciento nacional. Por eso que Javier tiene razón. Pero, en donde, en donde, en donde, bueno, va a ser un poquito complicado, porque yo tengo una página web abierta aquí, que no dice eso. Pero, pero, este, pero hablemos un poquito de realmente de lo que es el desempeño económico de Biden, ¿no? O sea, estamos hablando de la inflación, de una inflación heredada que ha sido controlada, que ha sido controlada, heredada de las circunstancias, no, 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 no es una cosa generada por... Ya, se heredó por las estrellas, las estrellas, las constelaciones, la alineación de los planetas. Ahora, ahora, te voy a decir una cosa. Como te dije, el tema, el tema económico es un tema un poquito complicado de discutir, porque, porque tiene, tiene aristas y tiene, tiene intringulis que son, que son difíciles. Pero, pero al final, al final, Javier, no me vas a decir, José, el índice, el índice de inflación que aparece aquí en internet es punto cero dos por ciento. Sí, pero al final, lo que pasa, bien o mal, en Estados Unidos nos afecta, tú lo sabes. Claro, por supuesto. Ahora, espérate un momentito, espérate un momentito, hay que, hay que entender una cosa. O sea, el nivel de desempleo, el nivel de desempleo que, 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 de, de Joe Biden es el más bajo histórico en la historia de Estados Unidos. Mira, Donald Trump fue el uno de los dos presidentes que salió con menos empleo que lo que entró. Él perdió tres millones de empleos en total. Biden ha agregado casi 13 millones de empleos netos contra la, contra la, con una economía que venía de una crisis en la pandemia. O sea, nosotros estamos hablando de un éxito económico tremendo. Y la gasolina no vale eso. El índice agregado de la gasolina es de 3.50, no de 25 dólares, como están diciendo en Fox News. O sea, efectivamente, hay una, hay, hay, en algunos estados hay una percepción que es complicada de discutir, pero el, el, el desempeño económico de Biden ha sido espectacularmente bueno. Tan espectacular, Javier, que cuando yo, yo se lo he dicho a ustedes. Sí, todo eso que Javier está viendo ahí, yo lo veo acá también. Pero cuando yo me agarro y me voy al supermercado aquí, porque es bueno ir allá al rey y al otro que no llega a 100, pero hay que venir aquí, cojan un vuelo, ven aquí, vayan a los supermercados y hablen con la gente que es lo que yo hago. Esa es mi mejor encuesta para que la gente tú vea la diferencia que piensa la gente. Y hablamos de un estado y una ciudad que dice que es azul, ¿sí? Azul. Y tú quieras, no quieras ver los hispanos y los americanos y los que opinan. Vamos, vamos a, vamos a ver. Ahora, yo te voy a decir otro par de cosas más. Acuérdate, acuérdate que los actos legislativos de Joe Biden han resuelto un montón de problemas. Yo todavía no recuerdo cuál es el acto legislativo más importante de Donald Trump. Yo recuerdo. La reforma, la reforma fiscal más grande. La reforma fiscal que generó 10 millones de dólares de deuda y que no generó ni un solo punto adicional de desgracimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasó, compadre? Le subimos las tarifas a los chingados, digo, a China, porque era una competencia mundial. Eso es lo que generó fue un montón de problemas de producción en Estados Unidos y en China que no sumaron a nada. Y tú quieres que te diga cuál es lo más triste de todo esto, que Donald Trump decía que esto era importante y era necesario. Se renegoció el Tratado de Libre Comercio del Norte. ¿Y cuál se hizo? Porque los mexicanos y Canadá se creen que ellos iban a hacer fiesta. No, no, tú quieres entrar aquí. Tú tienes que cumplir con las medidas de... Y lo que hizo fue generar un montón de desempleo. El único presidente después de Calvin Coolidge que generó 3 millones menos de empleo dentro de Estados Unidos. 3 millones menos. El desempeño económico de Donald Trump fue pésimo. ¿Oíste? 2% de crecimiento económico. ¿Sabes cuánto fue el crecimiento económico de Obama? Pero es que ese decrecimiento es por la pandemia. Tú estabas falseando las cifras, Javier. Mira, al igual que la persona que destruyó la oficina de manejo de la pandemia, Guillermo, el tipo que destruyó la oficina de manejo de la pandemia, fue Donald Trump cuando entró, porque él dice que no necesitaba eso. Y cuando venía la pandemia, en vez de estarse preparando y arreglando todo, lo que hizo fue decirle a la gente que eso era una mentira. Eso pasó en todas partes, Javier. No, no, no. Yo conozco uno por aquí. A mí me dieron un libro grandote. No, no, no. Ahí me dieron... No, no, no. Estaba preparando. Oye, pero si yo tuve... El único loco que salió a decir que eso era una mentira. Oye, pero si yo tuve aquí dos meses diciéndole al gobierno, eh, viene esta vaina, viene esta vaina, y ahora me dieron un libro grandote de que la tormenta no sé qué. Una mentira de los demócratas, Guillermo. Una mentira de los demócratas era la pandemia. Y la pandemia se iba a ir en verano porque el calor mataba el virus. ¿Oíste? Busca, Javier, ¿por qué estamos hablando de... hay por lo menos 400 productos de Estados Unidos? El departamento de trabajo de esta gente, donde se incrementó en 20.8%, ¿sí? Más caro. Así que... Oye, pero... ¿Nada? Pero yo quiero parar aquí porque nos estamos poniendo muy técnico a las 7 y 44 de la mañana, y yo quisiera que analicemos la persona. Vamos a ver, porque dice Javier Catillo que Kamala Harris es una gran candidata, y yo quería saber, don José Jagen, qué usted opina de la señora vicepresidente, porque hace cuatro minutos, yo recuerdo en los medios liberales, gringos, MSNBC, ABC, CNN, que la señora no servía para nada, que había que tenerla guardada, y que mientras menos saliera mejor. Ahora ha recogido 300 millones de dólares la mujer del año. Nadie mejor que ella va a salvar al Partido Demócrata, todas esas cosas. Yo quiero saber qué pasó ahí, cómo se transformó. Y ahí es donde yo puedo mantener silencio y dejar que Javier saque los datos cuando yo era fiscal general en California, a cuánta gente afroamericana, digo, ¿qué afroamericano? Ese término es ridículo. ¿Cuántos negros e hispanos metió preso? Yo no estoy seguro que tú debas decir que una persona que es buena o es mala porque mete gente por el color de su piel. La ley tiene que funcionar para quien sea. Gracias, Javier. Gracias. No, la ley no debe funcionar si tú eres un expresidente de Estados Unidos que estás cometiendo delitos, pero quieres que no te metan preso. Ahí sí no debe funcionar. De acuerdo a la versión de los republicanos. Ahí es donde quería llegar. Ella llegó al Senado. Busca a ver qué hizo ella cuando fue senadora federal por el Estado de California. Búscalo. Quiero que sepan, Panamá, que Kamala Harris es más extremista que Biden. Bueno, yo no sé si ella es extremista o no, pero yo lo que yo te voy a decir. Lo que pasa es que ser extremista o no es una cuestión que es completamente subjetiva, porque hay mucha gente que puede pensar que ya lo único que estaba haciendo era corrigiendo. ¿Quién era el tipo que llegó diciendo que ellos iban a secar y que iban a cambiarlo todo y que iba a cambiar todo el Estado porque él no era un político? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lo único que hizo fue hacer un descuento de impuestos a sus amiguitos con plata y lo que hizo fue generar 10 mil millones de dólares en deuda digital? Nunca hubo el tipo de este país. ¿El tipo no logró hacer el desempeño económico del que tú estás hablando? Nunca hubo mayor desempeño. ¿Tú le puedes echar tierra a Biden ahora mismo? No, 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 luego echar tierra porque eso se... Bueno, al final del día déjame explicarte, déjame decirte todas las cosas sobre Kamala. Kamala es una mujer que ha trabajado decentemente toda su vida. Que es una cuestión que es diferente que lo que puede decir por acá el otro señor que se la ha pasado haciendo cosas extrañas. O sea, acuérdate de Trump Stakes y de Trump University. Eso lo podemos discutir otro día si tú quieres. Pero vamos a hablar de Kamala Harris. Kamala Harris, el desempeño como legislador, fue un desempeño normal. Y lo más importante es que la gente considera de que ella es una persona no solamente que es viable, sino que la gente es contrastada con el otro candidato. ¿Tú sabes por qué Biden hizo lo que hizo? Porque ciertamente los círculos muy cerrados de él están muy dolidos, pero muy dolidos, Javier. Yo creo que tú lo sabes, que era una persona con visión. Él y su familia están muy dolidas por la actitud de quienes se suponían que, oye, hasta el final, entonces, él está muy dolido. Y mira la entrevista que, como él habló anoche, se le refleja en el físico al presidente. A mí me duele mucho. Es una persona mayor. Yo estoy rondando los 70 y me pongo en el lugar de él. Y no le viste el rostro ayer, yo sé que él se siente... No, yo lo que pienso es que ustedes se están metiendo en un problema con ese argumento. ¿Tú sabes por qué? Porque tu candidato tiene 82 años. Y eso... Él tiene la edad que tenía Joe Biden cuando llegó a ser presidente. Javier Castillo ha venido a mentir hoy porque Donald Trump no tiene ninguno 82 años. Tú sabes. Tiene 78. Tiene 78 años, disculpa. ¿Y tú quieres que te diga qué es lo que pasa? Está bien, está bien, está bien. Ustedes siguen creando la narrativa de que él está muy viejo para ser presidente. Y el tuyo está viejo para ser presidente. Y tiene un problema cognoscitivo. Pero el presentar el elemento de juicio no convierte a Javier ni a mí en persona, ni a favor ni en contra. Nosotros hacemos unos análisis. Poniendo los hechos, es la más en la mesa. Y conste, no me robo los títulos porque el que fue a la universidad, a la escuela de periodismo o de comunicación social, hay que quitarse el sombrero. Yo me considero simplemente un comunicador social porque yo sé que hay unos robatítulos por allá. Bueno, o sea, ninguno de los que tú ves en estos cuadritos que tú estás viendo aquí fue a la escuela de periodismo. Exactamente, Javier. Por eso. Eso y eso me agrada porque nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Don Ingeniero, yo no sé qué título ponerme. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Efectivamente, se han levantado casi 300 millones de dólares, de los cuales 275 son grassroots. Estamos hablando de gente poniendo 100, 200, 500 dólares. Oíste, el problema que está teniendo Donald Trump es que el 80% de sus donaciones vienen de PACs y de gente con plata. Este Elon Musk dijo, te voy a poner 45.000. No, es que lo que pasa es que donde tú recibes la plata, tú cubieras. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué importa? ¿Cuál es el problema? Plata es plata. Plata es plata. No, no, no. Claro que sí. Es legal. Es legal. Es legal. Es legal, Javier. No, no, no. Es legal. Es legal. El bandido es solo. Nadie ha dicho que es ilegal. Solos, don José. Solos significa que él está vendiendo su presidencia a los ricos y a la gente. Alex Soros. Kamala es mala porque Kamala es radical y es de izquierda porque es la gente del pueblo. Espérate, Alex Soros que vive una vida de rico y famoso brutal. Yo quisiera que la gente se viera a un panorama donde... Mira, 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 mira quién está aquí, mira quién está aquí, mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Así es. Alex Soros y Kamala Harris. Ahí está la plata. No está tan radical nada. Olvídate de los tres... Este es el que manda. Amigo por plata como tiene Donald Trump, pero al mismo tiempo tiene el pie puesto en la gente que realmente importa, que es la gente de la calle. Oíste. Si ella no fuera de tres oscuras, Javier, otro gallo cantaría. Sí. ¿Tuviste las últimas encuestas? Claro, pero por el amor de Dios, claro, siempre pasa. Hay un impacto. ¿Qué es lo que pasa? Hay un impacto temporal. No ha llegado, Guillermo, no ha llegado la convención demócrata todavía. Cada partido político, cuando llega a tener su convención, tiene un empujón entre cuatro y cinco puntos después de la convención. Y el nombre se mantiene por las siguientes dos semanas. El problema que tiene Donald Trump es que acaba de pasar la convención hace cuatro días y ya nadie se acuerda de esa convención. Oíste, y los números de él se están cayendo. En noviembre 5, si ella no gana, entonces ¿qué vamos a hacer? Cuando la gente comienza a escuchar a Kamala decir que hoy es hoy y mañana es mañana y pasado es otro día, cuando la gente escuche eso tres, cuatro veces, vamos a hablar de las descuestas, ¿viste? Pero yo puedo entender que mi presidente Biden, porque es presidente todavía, ¿verdad? Hasta noviembre, hasta el 20 de enero del otro año, haga una expresión así. Pero ni Cantinflas, ni Chespirito, se hubieran disparado a una expresión así. Que hoy es hoy, mañana es mañana. Caramba, Biden se sentó con un montón de periodistas hostiles por hora y media a responder preguntas y no cometió ninguna tontería. Y sabe de política internacional y sabe de economía. ¿Cuánto pasó eso con Donald Trump? Obama ya echó. ¿Cuánto pasó eso? Obama ya echó. Al día de hoy todavía no puede explicar qué es lo que pasa. Barack, Hussein Obama ya echó con Alex Oro a Biden. Biden no está en esta discusión. Biden es un señor que está ahí, lo tiene en el Salón Rojo ahí mirando los cuadros. Lo que lo siguen trayendo a la mesa son los republicanos. Lo sientan en el Salón Rojo a mirar los cuadros y después se lo llevan a las 3 de la tarde a dormir. Ya él no está en esta, estamos hablando de Kamala Harris y de Donald Trump. A ver, Guillermo, en realidad acaba de decir algo, Guillermo, interesante. De aquí al 20 de enero, dentro de la Casa Blanca, él está simplemente, no va a renunciar, no van a presentar. Pero quiero que te diga, a mí me molesta, tengo que confesarte que a mí me parece que es completamente inapropiado. El tipo ha sido presidente y ha dirigido. Cada vez que ese señor se ha parado, ha hablado con hilación y con elocuencia. El tipo no tiene la energía para ser presidente. Pero ¿por qué se bajó? ¿Por qué se bajó? Se bajó porque no tiene la energía para ser presidente. O tiene la energía o no la tiene. O la tiene o no la tiene. Tú estás diciendo que él siga hablando, que él puede, que no sé qué. Pero si se bajó. Lo bajaron. Lo bajaron. Lo bajaron, hijo. Y lo bajaron. Dime cuántos votos sacó Kamala Harris en la primaria de New Hampshire. Cero. ¿Sabes por qué? Porque el truco era este. Que no pasara por primaria, no gastando un real, vamos a ponerla de candidata y comenzar con el montón de plata. Por favor. Esto es viejo. Es un análisis que dejamos por fuera. Dentro del mismo Partido Demócrata hay quienes están cuestionando eso que acaba de decir Guillermo Javier. Porque dentro de los reglamentos internos del Partido Demócrata, eso nunca se había visto. No es hereditario para la convención. Entonces yo no sé cómo iban a resolver eso legalmente. La regla dice que cuando se, cuando, si el presidente o el candidato al presidente por alguna razón deja de estar, la convención puede elegir. Exacto. Exacto. Ahora en agosto van a hacer la convención y la gente tiene que votar por ella. Si sale otro candidato entre ahora y agosto que tenga el poder para pasarle por encima a Kamala, puede ser. Pero mira lo que está pasando. Puede ser de canistón y no lo va a ser. Dame un segundo más y te paso la guitarra. Dame un segundo más. Las donaciones que se están recibiendo, a diferencia del Partido Republicano, se están recibiendo a nombre del Partido Demócrata. La gente está donándole al partido, no al candidato. ¿Ok? Oye lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano está quebrado. Eso no es lo que dicen, eso no es lo que dicen los medios, los medios dicen, no, perdón, los medios dicen, te los leo todos, Kamala Harris lleva 150 millones de dólares, Kamala Harris lleva 90 millones de dólares. Pero mira dónde está entrando la plata. No, 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 eso no es lo que dicen los medios. No, espérate. Pero son dos cosas diferentes, Javier. Yo estoy de acuerdo con la plata. Yo te doy la razón, yo te doy la razón, yo te doy la razón. La plata está entrando al Partido Demócrata. Pero lo que dicen los medios, manipulados, y don José Jaime lo corroborará, el New York Times, usted tiene el New York Times y el Washington Post al frente. ¿Qué dicen? Que es Kamala la que está recibiendo el dinero. Eso es manipulación informativa. Se recibe a través de lo que se llama, lo que Javier mencionó, aquí se estila mucho eso. Yo puedo abrir un PAC, political activist, no sé qué cosa, sí, y salgo y tengo que usar el nombre del candidato, pero no lo recibe directamente, sino a través de los PAC. Javier, y tú lo sabes. Sí, pero en este caso, espérate, pero vamos a ponerlo de acuerdo. Solamente el 25% de la plata que regeneraron entró a través de PAC. El resto fue donación directa al Partido Demócrata, que no está pasando con la campaña de Donald Trump. Donald Trump está recibiendo, él, su campaña está recibiendo la donación. El Partido Republicano está quebrado ahora mismo, no tiene plata. Hay estados en donde no tienen ni siquiera plata para poner anuncios a nombre de los candidatos estatales, ¿ok? Porque la plata la tiene Donald Trump, que no es mucha tampoco, pero la está recibiendo. ¿Sabes que cuando, tú sabes que cuando vamos a esta conversación va a tomar otro giro? Ahora, es una fotografía de Julio, ¿qué? Julio 25. Pero en septiembre 25, vamos a ver cuál es la música que empieza a sonar. Claro, claro. Octubre 25. Octubre, toma, anote para que no, y como todo se graba, porque la gente que llama a Guillermo, Guillermo dice, oye, lo que ha dicho está grabado. Vamos a tener esta conversación. Obviamente vamos a seguir conversando, pero en octubre 25, vamos a saber si quedan los motiles en las farmacias acá en los Estados Unidos. Ok, mira lo que pasa. Hay dos cosas que a mí me gustan y una que me preocupa. Lo primero que me gusta es que no ha llegado la Convención Demócrata y ya ese partido está alineado y está empujando. El último rally de Kamala fue enorme y fue muy energético, fue muy energético. ¿Sabes por qué, verdad, Javier? Yo hice una pregunta al principio. ¿Tuviste el último rally de Kamala? Sí, claro, yo miro todo eso. Ella no estaba hablando de que jala los baños, ni que se hace falta una cédula para comprar pan en California. Tú sabes que ella... Habló de política. Padres, padres de familia en Panamá, imagínate que llega un presidente que diga, oye, si tú fastidias mucho en la escuela, te voy a revocar los derechos como padres, porque si tu niño a los siete años cree que es niña o varón, hay que inyectarlo para que vaya revirtiendo su estado natural. No, 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 espérate, espérate. Eso no está pasando, José. José, vamos a ponernos serio. Newsom firmó eso en California. Búscate lo que él firmó. Sí, Gavin Newsom, pero no fue eso lo que firmó. Lo que firmó fue que si hay un hermafrodito que tiene problemas, se le puede hacer la terapia. Pero tiene que ser un caso muy específico y tiene que ser recomendado por doctores. No es una decisión política, ni una decisión morada. Sin consentimiento de los padres, que pasa bien. Pero lo que pasa es que hubieron varios casos de niños que tuvieron graves problemas, gravísimos problemas, porque siendo hermafrodito no les permitía que le hicieran el cambio de sexo al sexo natural de esa persona porque querían que fueran niños de todas maneras. Hubieron varios casos. Hubieron como cinco o seis. Espérate un momentito que yo te puedo encontrar hasta el nombre de los muchachos si me das un minutito. Sí, sí, todo eso está ahí. A ver, tú lo tienes. Lo que pasa es que tú no puedes agarrar una cosa como esa y dar la noticia como tú la dijiste. Ningún chiquillo se le ha propuesto cambio de sexo solamente porque le dio la gana. Dice, espérate, que yo soy homosexual, yo tengo siete años, yo quiero ser niña. Eso no ha pasado, no hay ningún caso. Hay distritos escolares que le prohíben a los papás entrar a la escuela si tienen alguna preocupación de eso. Don José, es que según Jai, según José Jai, lo que pasa es que según el alineado ideológicamente con Kamala Harris, don Javier Castillo, hay una manipulación mental en millones de norteamericanos que ven una realidad diferente a la que él ve. O sea, todos ellos están equivocados. Él es el que está correcto. No, 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 lo que yo te digo aquí es que tenemos... Vamos a la pausa, Javier. No, no, es que yo soy imparcial e independiente y yo necesito irme a la pausa. No hay tiempo para tu contestación. Hay que pagar la factura. Vamos a regresar, don José Jai, con usted, porque ya se le cagó el tiempo a Javier. Y vamos a regresar con usted y con Javier Castillo para que pueda hablar un poquito más, pero vamos a la pausa, vamos a hablar un segmento de deportes. Y regresamos con Estados Unidos, elecciones 2024, en la mañana en Compo Radio Encom. Está con nosotros desde Nueva York nuestro colaborador permanente, don José Jaén, y aquí en Panamá, en algún lugar de las afueras de Panamá, don Javier Castillo, que por el tráfico que hay es casi la misma distancia, porque de donde vive Javier hasta acá se puede uno demorar dos horas y media, tres horas, que es la distancia que hay en avión de aquí a Nueva York. Entonces, sí, 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 esto es un desastre. Esto es un desastre. Mira que Javier no me dice que no. Es así, es así. No, no, no. Horrible, fácil, fácil. Dentro de la política y esta mezcolanza que hay aquí hoy, felicidades al cronista deportivo Caraballo, ¿verdad? Carlos Botello. Carlos Botello. Y simplemente porque me acuerdo, Guillermo, que me quedé con la ropa puesta y no pude ir al juego. Usted todavía no sé en qué andaban ustedes en 1970, pero los Juegos Centroamericanos del Caribe, que fue en Panamá, eso fue un escándalo cuando le ganamos a la selección de Cuba, la medalla de oro. Y me acuerdo, tengo que acordarme, porque estaba vestido, y no sé a mi tío, mi difunto tío Toño, ¿qué le pasó? Y no se pudo hacer el viaje. Eso fue un revolucionario porque no se cabía. Eso estaba, pero pregúntale a cualquiera de esa época que tenga la memoria que yo tengo. Centroamericano del Caribe en 1970, Guillermo. Eso fue un escándalo, haberle ganado a Cuba con, ¿cómo se llamaba el jugador del centro de allá? Chapé. No, no, Chapé, de la selección cubana. Era una de las mejores selecciones cubanas, para que tengamos una idea del nivel que tenía Panamá en ese entonces. Y se pudo clasificar Panamá en el año 68 a las Olimpiadas, donde David Peralta Jr. fue el mayor anotador del torneo. ¿De las Olimpiadas? De las Olimpiadas. Sí, porque aquí no se dice en voz alta, porque la gente olvida todo, porque como fue en la época de la dictadura, todo fue malo. Oigan, vamos a volver al tema de Estados Unidos. Anoche, Microsoft NBC dijo, entrevistó a una gente, unos demócratas, bueno, unos independientes, yo sé que soy independiente como yo, ustedes verán que yo soy independiente objetivo e imparcial. Esta gorra está de asesor. A los votantes les preocupa que Kamala Harris haya encubierto el deterioro mental de Biden. Dos puntos, abro comillas. Si está dispuesta a ocultar este tipo de información, una vez esté en el cargo, ahora que está dispuesta, ahora que está dispuesta a ocultar por sí misma. Don José Agen, ¿usted qué opina de esto? Menos mal que fue en ese tipo de cadenas, y no fue en Fox, para que no digan que tergiversaron lo que dijeron. Lo interesante es que cuando Guillermo habló independiente, eso me recuerda al otro, el de Brooklyn, que vive ahora en Vermont, el senador independiente, ¿sí? ¿Cómo es? Bernie Sanders. Bernie Sanders. Que dice en la mala lengua que le robaron la convención frente a Hillary, no me crean a mí. Entonces, pero él vota demócrata siempre, él nunca ha mantenido una posición de que, hey, si la ley es buena, déjame apoyarla, pero está bien, ese no es tema de discusión. Esas entrevistas con quienes fueron, porque no voy a decir ahora que fueron magas, que estamos en la entrevista, gente de la línea dentro del Partido Demócrata. Yo no quiero entrar en esa discusión, y te voy a decir por qué, porque todavía ustedes no tienen, ustedes no tienen ningún elemento que diga que este tipo tiene ninguna clase de mental decline. No, no. El tipo, no, no, no lo tienen, no lo tienen. Ven acá, el único tipo en ese debate que logró decir todas las cosas que tenía que decir y que fueron verdad y que tenían un respaldo intelectual fue Joe Biden. Sí. El otro tipo grita y dice y habla cosas y grita y hace sonidos, pero dice mentira. Tú tuviste el fact-checks que le hicieron a Donald Trump después del debate. Había que hacerlo. De cada diez cosas que dijo, nueve no eran correctas o no eran ciertas. El tipo en público dijo que Nikki Haley era la jefa de los republicanos, de la jefa de los demócratas y que fue la que dirigió el capitolio durante enero. Es que hizo decir otro nombre, correcto. Por supuesto que tenía que decir otro nombre, tenía que decir Nancy Pelosi, pero se confundió porque el tipo tiene un mental decline que es claro también. Porque lo parecía. Ninguno de los dos tenía que haber sido presidente. Después dicho sea paso. Ve doce, tres veces al día lo va a ayudar para noviembre 5. Pero el problema está en que si tú quieres demostrar que Joe Biden tiene un mental decline, yo nada más te voy a sacar las conferencias de prensa y te lo meto. Pero otra vez Joe Biden. Ya Joe Biden no está. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ves que tú acabas de sacar que Kamala Harris está... Pero estoy hablando de Kamala. Claro, Kamala. Pero es Kamala la que oculta. Joe Biden es otra cosa. Y el problema está en que tú tienes que discutir eso porque tú estás diciendo que Kamala tiene un problema de mental decline. No, Kamala tiene un problema de honestidad, no de honestidad. Es el problema de Kamala que se comió el cuento. Se lo comió. ¿Tengo respecto a qué, Guillermo? Ah, Kamala no sabía nada. Es una acusación que no existe. Kamala no sabía nada. El tipo se iba... El tipo se iba caminando por el jardín de la Casa Blanca y ella no sabía nada. No, no, es que le gustan las flores. ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué pasa? El tipo no solamente es un tipo que está... No, no, no. Lo que agarró a Estados Unidos en un momento es difícil. Javier, te voy a preguntar. Espérate, espérate. Te voy a preguntar. Yo soy impaciente. Espérate. Tu periódico de cabecera con Juventud Rebelde y el PRAFDA, el New York Post... Bueno, el New York Post dice Barack Obama no ha respaldado a Kamala Harris porque no cree que pueda vencer a Donald Trump. Sin el apoyo de Obama no hay... Porque Kamala Harris... A ver, esto es en serio. Kamala Harris necesita a Bill Clinton dando vuelta, a Obama dando vuelta, a Michelle Obama dando vuelta. Lo necesita. No puede andar sola por ahí porque se acabó. Ok, déjame, déjame, por favor, decirte una cosa porque ustedes son dos y yo nada más soy uno. Mira. No, no, no. José Gávez tiene su posición. Yo soy independiente e imparcial. Ok, ok. Que quede claro. Mira lo que te voy a decir. Este señor había tomado esa decisión hacía ya cierto tiempo, pero él se esperó al último día de la convención republicana para que ellos se gastaran todos los cartuchos en él y para robar el ciclo de noticias. ¿Tú qué crees que está pasando con Obama ahora mismo? ¿Que Obama no apoya a Kamala Harris? ¿En serio? ¿Tú crees que no la apoya? ¿Ah? ¿O es que está esperando el momento correcto para salir y hacer el endorsement? ¿Por qué tú crees que necesitas un endorsement en este momento? Ella no tiene suficiente momentum. Está bien. Si tiene todo el partido detrás recogiendo plata y preparándose para la campaña. Ustedes saben y deben buscarlo porque eso está por ahí escondido. Pero antes que se me olvide porque con mi edad si no me tomo la B12 y la pastilla de maca peruana no me acuerdo las cosas. Sabes que quisiera que lo doy no tiene que ver con esta conversación de hoy pero yo creo que tanto Guillermo como Javier busquen lo que le pasó a Pelosi en Londres en un debate con un personaje no sé si ya lo vieron ese muchacho le dio hasta con el cubo de agua a Peló nada más lo digo no por nada de debate político ideológico ella fue allá con la intención de acabar con el muchacho muchacho joven por cierto no sé si ya lo viste Javier y Guillermo yo lo vi ok no no da mal otra calculación porque tú te metes en aguas profundas y uno se da cuenta que hey más allá de la frontera de los Estados Unidos hay gente joven con mucha capacidad de debatir al muchacho no le faltó respeto tú lo viste Javier en ningún momento le faltó respeto pero lo voy a dejar ahí para que la gente empanar más pensante según que eso lo que pasa mi estimado José es que al dar una noticia con una conclusión con una conclusión tan clara es difícil es difícil comentarla yo sí pienso que hay un debate interesante y que ella eligió no seguir hablando con el muchacho que le pareció que las posiciones del muchacho eran extremas y no estaban sustentadas y claro el muchacho tenía una claridad en lo que estaba yo no estoy seguro que tenía tanta claridad recuerda recuerda que en el universo que nosotros vivimos siempre y cuando tú estés de acuerdo con Donald Trump estás clarito no tiene que ver con Donald Trump pero si estás en contra estás enredado Javier si yo recibo un dato y usted lo sabe yo no hablo mucho de eso pero si yo recibo un dato a escondidas y compro las acciones de Ford y me hago un billete ustedes van a tener que ver cómo vienen a traerme café y un pedazo de pan porque me van a poner las esposas por inside trading lo voy a dejar ahí abierto tú sabes que estoy hablando y Guillermo lo sabe lo voy a dejar yo te digo a ti yo te digo a ti que eso es realmente un problema que hay ahora mismo y que esas son reglas de Congreso y del Senado que hay que cambiar pero tú quieres que te diga quiénes han sido los principales culpables de inside trading o tú quieres que mejor lo dejemos así dejémoslo ahí dejémoslo ahí mejor dejémoslo ahí dejémoslo ahí por ahora ahora pero octubre 25 anota la fecha Guillermo ah bien un papelito o sea en octubre 25 vamos a tener esta conversación a otro nivel ahora mira déjame déjame ponerte el cuadro para que por favor tú me lo comentes lo primero que te voy a decir es que la cantidad de energía y de apoyo que tiene Camaracarri en este momento es brutal yo no lo esperaba yo esperaba que iba a haber algo de problema que los republicanos están deseando que se den y que no se han dado tuviste ese último rally la energía de la gente ahí no había ahí había gente gritando con campaña ¿por qué? porque la gente de alguna manera consideraba de que ellos querían otro candidato que no fuera Biden para la presidencia primero segundo mira cómo están las encuestas esta señora entra con una referencia de que ella iba a perder cuatro puntos por debajo de Donald Trump y ahora mismo ya está por encima está a la paro está por encima y no ha llegado a la convención demócrata todavía todavía no ha salido Bill Clinton a hablar no ha salido Obama no ha salido nadie a hablar dale Hillary exacto dale dos minutos para que tú veas lo que va a pasar cuando venga la convención Javier tercero Javier 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 disculpa cuando Ricardo Martinelli entra a la embajada de Nicaragua yo tengo una encuesta que dice que Rómulo Rux iba a ganar las elecciones una encuesta seria no una encuesta de relajo ¿dónde quedó Rómulo Rux? lo que te quiero decir es que esto es algo que se llama el impacto electoralmente esto se llama el impacto y la gente no le importa si era Kamala Harry o Mickey Mouse el hecho tú lo acabas de decir tú lo acabas de decir el hecho de que no fuera Biden que estaban diciendo oye vamos a perder trepitosamente vamos a perder todos los estados hubieran puesto al pato Donald y hubiera sido gracioso pero ahora que ponga a esta señora a decir que cuando sale la luna se oculta el sol yo quiero ya verás algo basado en realidades que tanto Javier como Guillermo y el público pensante que escucha Radio Ancon todos los días tengan algo en claro no sé que la campaña del presidente Trump piensa hacer yo no recibo nada yo no soy asesor pero si yo estuviera en la campaña de él yo solamente tendría que sacar desde la época de fiscal general y senadora el récord de ella y caminar de aquí a octubre es que lo que pasa es que de aquí a octubre llevarlo así Javier y no buscarse bronca ni pelea una de las discusiones permanentes que yo tengo con el imparcial es que la campaña está comenzando ahora objetivo y independiente Fair and Balanced como Fox News igualito mira te digo una cosa más te digo una cosa más yo creo que la campaña si yo fuera que es lo que va a venir eso es lo que va a venir lo que te voy a decir Donald Trump puso en el 2016 el tema del muro cuando nadie estaba hablando del muro todo el mundo estaba en otro lado ahora tú vas a ver que Donald Trump que por primera vez desde que hace campaña de las tres veces que ha hecho campaña primera vez que ha estado liderando las encuestas sostenidamente hasta ahora que no es que las ha perdido está a time ahora tú vas a ver lo que va a suceder ahora lo que viene es que Donald Trump va a poner el tema de nuevo de la migración que afecta a los swing state don José no se vale que me saques de la cuando vas a hablar no se vale Diego Diego Hurtado que vino con una suete roja que no se que significa Diego me tumbó Diego me tumbó Diego tiene suete roja mira te voy a decir una cosa el problema que tienen los republicanos es que ellos armaron una ley para resolver el problema para ayudar a resolver el problema migratorio los republicanos armaron los demócratas no la querían porque consideraban que era una ley una ley demasiado complicada los senadores demócratas presentaron la ley y Donald Trump mandó a que no se aprobara para poder hacer campaña en eso esto y tú quieres que te diga esto fue una noticia pública y esto tumba ese argumento porque él no quiere resolver el problema lo que él quiere es generar miedo y confusión tú no te das cuenta que cada vez que hay una elección hay una caravana ya se está armando otra caravana en México sí porque ellos están pensando que si Kamala gana van a tener fronteras abiertas pero está bien ey aguanta ahí solamente quiero que la gente recuerde que Guillermo graba todo esto cuando hablemos en octubre 25 si yo fuera de la campaña de Trump solamente me basaría en el récord de ella en los últimos 10 o 15 años desde California hasta el Senado de los Estados Unidos estuvo 4 años en el poder fue un total fracaso Javier tú eres una gente objetiva cuando la mandaron la nombraron SAC del programa inmigratorio cuando ella fue a la frontera fue a México primero brincó por encima fue a México hablar con el payasón que había allá un cirquero que tenían de presidente él dice que todo está bien y se matan más de 300 mujeres al año pero todo está bien pero bueno ese otro tema brincó allá regresó a mí siempre me ha traído esos argumentos y es que ella nunca fue mira ella no tiene que ir a la frontera ella tiene que hablar con la gente que está resolviendo su posición en la frontera la posición de la frontera era que había que cerrar y que había que poner que había que hacer una había que poner había que mejorar no tiene posición déjate burlando de mí que tú calcaneas yo te lo voy a decir no tiene posición no tiene argumento oye claro que está el argumento el argumento es que nosotros no necesitamos un muro ellos no necesitan un muro en la frontera mira tu whatsapp que Alex Soros Alex Soros te está mandando argumentos mira tu whatsapp Alex Soros te está mandando argumentos atención que te diga que no te metas con él porque ya te van a buscar yo sé dónde tú vives dice Javier Guillermo Javier Guillermo cuando Estante llegó hace cuatro años a la Casa Blanca lo primero que hicieron fue deshacer el acuerdo que se firmó con México y los preobrados que es un cirquero si él brinca como un payaso en el circo y llegaron a un acuerdo donde todo el que llegaba a México se quedaba ahí para procesar desde ahí su pedido de asilo porque eso de pedido de asilo es una payasada también déjame decirte eso es una cosa que sea eso no vale nada todo el mundo ahora tiene que pedir asilo pero vamos a dejarlo ahí lo primero que ellos le dieron a México eso que Trump firmó con ustedes eso no va la nueva ley la que mandó Trump a tumbar triplicaba el número de jueces y disminuía el tiempo que ellos podían estar en petición de asilo dentro de Estados Unidos oíste entre las cosas que hacía aparte de que le daba más dinero a la gente que estaba le daba los detectores de fentanilo y le mandaba los drones ok le daba a la gente drones porque eso es lo que están pidiendo yo no estoy pidiendo que pongas un muro de concreto yo lo que están pidiendo es que tú le des drones a ver Guillermo una cosa y qué hacemos con la gente honrada y trabajadora que desde sus respectivos países aplican y se encaminan por el proceso legal de aplicar por una residencia o una visa para viajar a los Estados Unidos ellos no cuentan porque técnicamente de acuerdo con la teoría del reemplazo racial ellos tampoco tienen derecho de hecho los que ya están en Estados Unidos hay que sacarlos en el plan 20-25 que están haciendo los republicanos del cual nos enteramos a través de la palabra del que estaba haciendo y dijo lo estamos coordenando con Donald Trump después dice que los conspiranoicos son los republicanos no señor este señor salió en la televisión Javier Panamá Guillermo y a mí me duele mucho porque hay otro cirquero del otro lado de la frontera este él no sabe la diferencia entre la región del Chocó y Darien pobre ¿sí? el cirquero el guerrillero ahora presidente el comandante ureliano no respeta el derecho que tiene nuestro Panamá a proteger su frontera ese es un cirquero ese no sé en qué anda pero el pueblo colombiano ante la desesperación y la ausencia de respuesta de otros tipos de gobierno le dieron el voto Panamá tiene todo el derecho al igual que todos los países de defender proteger su frontera y hacer lo que se tenga que hacer por el bienestar del pueblo panameño y eso ¿qué pasó ahí? no hombre a mi brother no me lo pueden sacar ¿qué pasó ahí Guillermo? se cayó otra vez la señal aquí tenemos un sistema de internet africano en Panamá no oye si dejaron sin lugar al presidente ayer en el consejo de gabinete imagínese no eso no fue Diego Diego es buena gente muy profesional cada vez que voy a contestar él me ve que yo hago y me cierra hay que hablar con Diego se le ha estado profundo se le ha estado profundo el deep state el deep state si no se acuerdan quién es el dongle es el tipo de Rocky de Rocky 3 creo que fue pero ajá y tú tienes algo ahí que vi que sacaste ese es el póster el póster para que cuando cierre el programa para que la gente vea que no son inventos de uno se lo voy a mandar Diego se lo voy a mandar Diego para que lo ponga en el próximo programa yo te voy a decir una cosa a mi me parece que el tema migratorio puede ser objeto de un debate de un programa entero de media hora de una hora por todas las aristas que tiene José lo que yo no estoy de acuerdo es que se convierta en una bandera política y que no sea más nada que eso no importa que no esté de acuerdo Trump lo va a poner porque ese es el gran fracaso de Kamala Harris ya la agarraron salió de Guatemala y la metieron en un cofre y la guardaron ahí en el edificio secretario de la Casa Blanca y ahí la tenían guardadita y solamente la sacaban para algunas cenas a ver estoy de acuerdo que no sea un tema político pero tampoco puede ser un tema de los juegavivos y lo que hay para mí que yo quisiera que ahora que tenemos un presidente que esté en una línea clara en lo que quiere en Panamá salga a relucir los nombres de los que tenían en el negocio de ciertas cosas en la frontera a costilla de nuestros hermanos que trataban de cruzar eso no se puede así correcto así mismo un gran negocio que ahí vamos a tener que algún día saber quién está porque saben que les digo que yo entrevisté el martes a una señora que la propia embajada de Estados Unidos nos la presentó les voy a decir el nombre para que no se diga que estoy inventando porque aquí no estamos para inventar aquí no estamos para pegar mentiras la señora Marlene Piñeiro ella es la agregada regional de seguridad interna de los Estados Unidos yo hablé con ella el martes este que pasó y yo le pregunté mirándola a los ojos cuando le entregaron a Panamá el memorándum del memorándum de entendimiento con el que está trabajando ahora este gobierno nos dijo hace dos años el gobierno de Panamá se sentó sobre ese memorándum hace dos años y estaba listo para ser aplicado en septiembre del año pasado con la plata está en la mano aprobada por el Congreso de Estados Unidos eso me lo dijo ella lo tengo en YouTube en Radio Ancom pues busqué esa entrevista que ahí lo dijo mirándonos a los ojos el gobierno de Panamá se sentó ¿por qué se sentó? ¿eh? por eso es que es muy importante te digo a un presidente y me ha dicho un otro pero a un buen presidente en Estados Unidos para que ponga orden porque si bien hay un gobierno que hace estas cosas ¡hey! ¿qué está pasando ahí? y a mí me preocupa algo ¿por qué no se hace responsable en los países del origen de la inmigración por no poder suplir claro lo básico educación vivienda trabajo y salud que tienen que cruzar algo tan peligroso como esa frontera así es oiga don José se me acabó el tiempo no me queda tiempo para darle la palabra nuevamente a Javier Castillo yo sé que no me queda tiempo no me queda tiempo lo siento lo siento es que dentro de mi parcialidad objetividad yo tengo que ir a la pausa a las ocho y media ¿qué hora es? ocho y media más o más ya lo quité la próxima hasta luego saludo saludo bien gracias Diego don José Jaén nuestro colaborador permanente en la Gran Manzana de Nueva York un abrazo grande hasta allá Javier Castillo nos vemos ahora es la hora del ocio digital aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon que nos vemos en la próxima